Se conoció un peritaje que podría favorecer a los imputados. El informe pericial determina que el fallecimiento de Maradona fue debido a un paro cardiorrespiratorio agudo. El estudio sugiere que este evento pudo haber sido breve y que podría haber sido causado por causas naturales o por la intervención de algún agente tóxico externo. Claro, ¿hay una placa más? Claro que sí. El peritaje fue solicitado por el abogado del acusado Leopoldo Luque, Julio Rivas, y de la implicada Agustina Kosachov-Badín Mischanchuk. Los fiscales del caso emitieron un comunicado en el que cuestionaron el peritaje que se hizo en solo 72 horas. También yo a esto le agrego que faltaron algunas, por todo lo que estuve leyendo, algunas muestras de orina que le habían hecho a Maradona en su momento. Y esto, ¿por qué es tan importante? Cambia tanto la causa. Porque si hablábamos de que, o hablamos de que se lo abandonó, que no se lo cuidó como correspondía, que estuvo en un lugar donde no tenía que estar, y todo se reduce a que él habría tenido el paro cardiorrespiratorio agudo, o sea, como que bueno, algo que le puede pasar a cualquiera de nosotros en un momento de la nada, esto le quitaría la responsabilidad a todas las personas que durante todo ese tiempo deberían haberlo cuidado. Bueno, eso nos dice este escrito que hizo el payaso este del perito. Y lo digo así por una cuestión muy simple. O sea, cualquier persona de nosotros, la causa Maradona, tiene 50 cuerpos. No hay forma que en tres días vos leas 50 cuerpos. Lo que pasa es que él se cubre en una cuestión, se cubre en varias cuestiones. Dice, ni bien se presenta, dice que él la pericia la hizo solamente con la documentación de Luque. Nada más. No revisó la causa. Con lo cual no pudo haber leído 50 cuerpos. Y no dice que se murió de un paro cardíaco, dice que es de un paro cardíaco secundario. O sea, primero tuvo un edema y después el paro cardíaco. Todos nos morimos porque se para el corazón. Esto no hay duda. O sea, lo que pasa es que él resalta paro cardíaco en negro y no dice edema de pulmón. Y dice otra cuestión básica, que son errores que comete. Obviamente no la leyó, alguien le escribió la pericia, la firmó y la presentó. No hay forma de transcribir. Si uno se pone a transcribir en 72 horas, todo lo que él escribió no hay forma de encontrarlo en la causa. ¿Y cómo la justicia acepta eso? Y que no lo va a aceptar. Claro. Ayer el fiscal fue muy duro. Es descavellado, si lo harían. Claro, ayer el fiscal fue muy duro. A ver, él dice que la ambulancia tardó 3 minutos. Los registros, obviamente, dicen que no. Hay un médico, salen corriendo a buscar a un vecino. Hay testimonios de todo tipo. El médico, que es el vecino que le hace la reanimación y después llegan 12 ambulancias. ¿Sí? O sea, y está todo bien que puede tardar 3 minutos, pero no tardó 3 minutos, tardó mucho más y también se tardó mucho en llamar a la ambulancia. ¿Por qué se tardó en llamar? Lo que se está en discusión es por qué se tarda en llamar a la ambulancia. Y otra cosa que hace el perito, fija la hora de muerte de Diego. Cosa que está en discusión en el expediente, en qué momento falleció Diego y desde cuándo. Yo soy un montañista. He hecho la concagua en 3 oportunidades, he ido por el mundo haciendo... Y he visto muchos edemas de pulmón de altura. Con lo cual uno sabe que el edema de pulmón no es un síncope, que es un proceso largo y que lleva... Y cuando vos hablás con los especialistas que te agarran un edema de pulmón en lo que seríamos nosotros decimos presión cero, acá, lleva varios días, no se produce un edema de pulmón... Y te morís. En 10 minutos. Y te morís. Claro. Porque se habló de la cosa que dice, grave, que yo creo que lo dice a lo de efecto tratar de anular la causa, es que cambiaron las muestras de orina. Él dice que las muestras de orina, que del examen toxicológico que le hicieron a Diego, no coinciden con las que se peritaron. Que en el camino alguien da a entender que las cambió porque Diego tomaba 7 medicamentos y acá se encontraron 5. y que el coagulante que se usó para preservar la muestra no es el que se recomienda en el mundo de la ciencia y tenía otro. Con lo cual esa muestra no representa y que es muy probable que Diego haya tenido su paro cardíaco por consumo de cocaína. Con lo cual esto agrava la situación no solo de los médicos tratantes, sino de los que están de todo el entorno. Y además dice algo... ¿Es mentira lo de la cocaína o no? No salió cocaína en la pericia. Con lo cual esto agravaría incluso la situación hasta los fiscales que eran los encargados de controlar la trazabilidad de la muestra. La trazabilidad de la muestra. Esto es gravísimo, perdón. Pero te da una pregunta, tiene que ver con la práctica de esto. Porque decís, yo como abogado digo, che, hacemos este peritaje sobre esto, y el tipo le dice, bueno, esto vale tanto. ¿Cómo es en la práctica? Porque hay unas cosas... Este es un perito forense. Sí, pero se puede comprar, digamos, un peritaje en sentido... La práctica nos ha demostrado en Argentina que la justicia es comprable, lamentablemente. Sí. O sea, no se debería, pero se hace. Es un perito de parte, no es un perito oficial. Este es un perito forense de una pericia que se hizo en base a cuatro puntos, solamente con lo que dice Luque. Pero solicitado, digamos, es privado por parte de Luque, ¿o es el que pone el juzgado? No, no, lo dispuso el tribunal. Ok. Y se hace el cuerpo médico forense. ¿Y por qué tomas solamente las palabras de Luque o el informe de Luque? Y pregúntenle al tribunal. Por eso te decía que... Porque encima es uno de los acusados. Si en Argentina tenés plata, podés matar a Maradona, que no pasa nada. Esto es así. Y lo vemos todos los días, como esto. O sea, esto es un escándalo. O sea, decir que... A ver, si es verdad, como dice el perito, supongamos que lo que dice el perito es verdad, que Diego se murió por una sobredosis de cocaína. ¿Quién se la dio? ¿Quién se la dio? El entorno. ¿Quién estaba ahí? Y no estaban los enfermeros y los médicos ahí. Claro, no la controlaron. ¿Quién estaba ahí? Pero también hay una cuestión, doctor, que también es grave, porque a ver, todos sabemos que Maradona venía arrastrando un problema de corazón hace un montón de tiempo. Está bien, pero él dice que no tiene, porque él analiza... Pero por eso te digo. O sea, cualquier ser humano común que algo haya visto de la vida de Diego. Claro. Sabe que Diego tenía problemas cardíacos. Exacto. Y aquel que lo seguía, que era el médico, el médico lo que dice, y en eso se cubre el perito al final, dice, señor, la responsabilidad no es de la clínica Olivos, es de los médicos tratantes. Es claro, el último párrafo lo dice claro. Por eso ellos lo firmaron. Los médicos de Sud Medical querían internarlo, que eso es verdad, y los médicos tratantes no querían. Y le hicieron firmar. Termina la pericia con eso. Como diciéndole, bueno, todo esto lo que dije es para hacer lío, pero la realidad... Y este informe, Mario, lo que hace es atrasar. O sea, ahora que se va al juicio. Ahora vamos al 4 de junio, esto se cae... Pero esto es una prueba. Esto no resiste ningún análisis... Un bombardeo ayer como para decir, oh, no. Esto no resiste ningún análisis científico, ni técnico. Que es mediático esto. Esto es exclusivamente, es a alguien que buscaron... Para asociar la cancha, como le dicen. Obviamente. No, pero tratar de instalar algo mediáticamente. Claro, mediático. Yo, o sea, está bien, pero lo grave es que está en el juzgado y pone dudas, porque está escrito, diciendo que la orina que le sacan a Diego no coincide con la orina que se perita. Claro. Eso es grave. Sí, porque pone en juicio el trabajo del fiscal. Cuando se perita en el examen... El primer examen que se le hace... O sea, es muy simple. Eso es la pregunta... La gente lo... Más que nada, para los que no entendemos mucho y nos perdemos. Pues hacen varias pericias. Lo va a ver a diario y va a saber que hay muchas denuncias por esto. Yo voy alcoholizado, me hacen el control de orina y cuando llega al laboratorio, la policía me lo cambió a los efectos de que cuando hagan el examen yo se va a hacer alcohol. Eso lo ve en la serie de televisión. Sí. Voy a un abogado, va a comprar el perito y el perito cambia la orina. El perito este... Entonces, la primer pericia que se le hace a Diego, esta es la prueba que dicen que no sería... Que no coincide. Y sí sería esta última que acaban de... No. Ah, no. Ninguna. Él dice que cuando se le extrae la orina a Diego no se preservó y que la que... Llega. Llega. Tiene cinco factores de siete que tenía que tener y que no es cristalina como ni la misma muestra... Pero duda de que fuera de él o piensa que... No, que la cambiaron. Da a entender directamente que la cambiaron y da a entender que como la cambiaron es muy factible que Diego se haya muerto por el edema, sea por una sobredosis de coqueta. Pero ahora, Mauro... Todo el tiempo hace alusión a eso.